Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora natura. Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo la reseña de estos perfumes Essential Oud y Humor Veitch. Quédate si quieres verlos. Y bueno, vamos a empezar por el Essential Oud. Tenemos una cajita sencilla que viene con su doble cubierta. Viene con su sistema Braille. Es muy característico de los productos de Natura. Esta fragancia es de la familia olfativa, almizcle floral amadegado. Fue diseñada para mujeres, pero ya saben que los perfumes también los pueden usar quien quiera. Se lanzó en el 2017 en Brasil. Yo recuerdo que aquí en México llegó en el 2019. De hecho, todavía van a encontrar en mis primeros videos cuando yo todavía no tenía editor porque mi computadora estaba súper lenta. Bueno, esta no. Ya tengo que comprar otra también, Dios quiera, próximamente. O sea, ni siquiera podía editar. Yo grababa los videos así de corridito, lo más rápido que podía porque sabía que no podía hacer cortes. Me acuerdo mucho porque hablé de esta fragancia porque se lanzó en el 2019 aquí en México en el siglo XV por ahí, siglo XIII, XIV o XV, creo que en el XV. Estoy esperando que cambien la botella porque en Brasil ya hay una nueva botella. Les voy a dejar la imagen aquí. Estamos esperando aquí también que llegue ese nuevo envase. Cambio de envase hace que la fragancia se vea como renovada, fresca, linda. Que fue diseñada... ¿Por qué me encayas tú? ¿Qué tienes? Verónica Cato la hizo en colaboración, me acuerdo mucho, con un perfumista que es especialista en el... que es el oro, el oro de los perfumistas, como una resina que sale del árbol y es muy cara. Fue creado por Verónica Cato y Pierre Constantin Gheros. Disculpen si no pronuncio bien el nombre, se llama Pierre, lo voy a escribir aquí, Pierre Constantin Gheros. Y las notas de salida son pimienta rosa, durazno, complejo de frutas secas y las notas de corazón, rosa, jazmín y praline. Y las notas de fondo son Oat, la madera Oat, Copa Iba y Cash Meran. Me encanta, me encanta su aroma, es un aroma amaderado, siento yo, la siento súper elegante. Es de estos perfumes que huelen a perfumes caros. Para mí, para mí esto huele a persona de dinero, persona rica, millonaria, multimillonaria, rica en proteínas y carbohidratos. Es algo muy delicioso, si te gustan los perfumes florales y amadorados, como a mí, este perfume, o sea, te va a encantar. Como que he ido poco a poco, paso a paso en cuestión de los perfumes, ahora sí me pongo todos los perfumes, todos los días, trato de ponerme uno diferente. Aquí en México está la presentación de 50 mililitros, he visto que en otros países está la presentación de 100 mililitros. Miren, aquí este es de 50, pues me cabe en la mano. Tengo las manos grandes, ¿verdad? Bueno, es mano de bata. La duración de la fragancia es... para mí siento que esa fragancia te va a durar hasta el otro día, hasta que te bañes. En la ropa también no se diga hasta que la vuelvas a lavar. La mayoría de las personas que ha votado por esta fragancia la ama. Bueno, ¿Quién es? ¿Dario? ¿Eres tú? Te amo, adiós. Esta fragancia está más recomendada para tiempo de invierno, porque es un aroma muy intenso amaderado. Yo hoy la usé, me bañé y me la puse. Y ya saben que a mí me gusta, bueno... Cuando pruebo una fragancia me gusta muchísimo meterme a bañar, encremarme, hidratarme, ya sea con aceite o con crema. Esta vez me hidraté con esta crema. Y ahorita ya la estoy usando muchísimo. Es de Tucuma. Miren, ya voy a la mitad. Voy a implementar ahora esto, una crema, hasta que me la acabe. Puedes usarla en donde hay más pulsaciones, cuello, antebrazo, puñecas, detrás de las rodillas e inclusive también aquí puedes ponértela en los hombros. Bueno, esto es más recomendable para los hombres para crear momentos, ya que las fragancias pues crean momentos, recuerdos, memorias. Entonces cuando tú estás con tu pareja y normalmente las mujeres solemos recargarnos en esta parte de aquí del hombre, en su hombro. Entonces te recargas y te llega ese aroma y crea una memoria. Entonces una memoria olfativa, pues para el hombre es recomendable usar el perfume en los hombros. Como ya también depende de cada qué, si tú te quieres perfumar pues todo, pues también se puede. Es más recomendable para invierno, para la noche. De hecho cuando pues iba en el carro tenía, gracias a Dios tengo clima, entonces iba en el clima y yo sentía que todo el carro olía. Sin embargo no, vaya, con el frío, con el frío del clima se sentía rico, agradable. Sin embargo ya cuando regresé a casa y me puse a hacer algo de que hacer, empecé como a sudar y empezaba como que a oler más intenso. Como que mi propio sudor, mi pH empezaba a salir. Olía súper rico, olía el perfume, olía rico, pero igual es en gustos. En gustos se rompen géneros, a mí me gustó. Para mí estos amagrados florales son de mis favoritos. Ahora se lo puedes recomendar a mujeres mayores de 25 años, también puede ser para mujeres mayores de 20. Pues a lo mejor de edad, pero no, no, yo la siento muy muy elegante. Una fragancia para mí, en lo personal, que huele a fragancia costosa. Debe ser por el Oud, que es el oro de los perfumistas. Pero es muy rica, ya queda, huele, huele bastante. O sea, todavía huele muchísimo. Llevo casi 11 horas usando esta fragancia y todavía huele muchísimo. Esta fragancia dura, uff, yo creo que sí te dura las 24 horas esta fragancia, más. Entonces, bueno, pues eso sería todo por esta reseña de esta fragancia. Vámonos con la siguiente fragancia. Otro día, otra fragancia. Y bueno, aquí traemos la reseña del humor bello. Humor bello, que en portugués significa beso, beso de humor. Les cuento un poquito de mi día. Hoy conocí a Mar Barojas, la creadora del grupo que siempre les comento que estoy en un grupo de WhatsApp de trueques de acá de Monterrey. Y bueno, esta fragancia fue lanzada en el 2020 en Brasil. Y aquí en México, pues va llegando en este 2021. Ay, ya no tiene pila la cámara, no la puse a cargar, qué babosa. Bueno, a ver si me alcanza el tiempo. Que fue lanzada en el 2020, es una creación de Verónica Cato. Está testeada por la neurociencia. Se hizo un test a 400 personas en las cuales les preguntaban si esta fragancia les invitaba a besar. Fueron 400 jóvenes, 200 mujeres, 200 hombres. Y los atributos más recurrentes de esta fragancia es que despierta la atracción y también despierta las ganas de besar. Entonces, esto está probado, testeado por la neurociencia. Y bueno, se me hace muy sorprendente que un perfume esté probado de esa manera. Estaba usando durante todo este día. Tiene un aroma amaderado, un aroma rico. Estuvo haciendo calorcito, lluvia, un poco de humedad. Este está diseñado más para la generación Z, que son todos estos adolescentes que tienen entre 20 y 25 años. Las notas que tienen, notas de salida, es pera, mandarina, jengibre, cardamomo. Tiene canela, pripioca. Y las notas de corazón, tiene jazmín y ciruela. Y las notas de fondo, notas de base. Sándalo, cashmeran, tiene vainilla. Tiene cacao y tiene kumaru. Uy, ya saben que a Verónica Cato le encanta usar el kumaru. El kumaru es como el cilantro en las comidas mexicanas. Échale cilantro para que amarre. Estas fragancias son juveniles. Tiene ese toquecito dulce, rico, pera, ciruela. Pero tiene ese toque amaderado. Si a ti no te gustan los aromas amaderados, puede ser que no te acabe de agradar. Pero sí, sí gusta. Y también está diseñado para quienes buscan fragancias únicas, divertidas e innovadoras. Realmente es una fragancia muy diferente. Pero está muy rica, es divertida. Por eso es que esta fragancia fue probada por la neurociencia testeado. 400 jóvenes, 200 mujeres, 200 hombres. Y todos concluyeron lo mismo. Que sentían con este perfume, como que te sentías más atracción. Como que te daban ganas de besar. Quieres conquistar, usa un Morbejo. Yo lo sentí, sí, un aroma muy divertido. Aparte que, bueno, ya saben que... Que es para allá grande. Duró, este, inmediatamente en su salida se siente algo fresquito. Se siente la madera, se siente la ciruela, se siente la intensidad. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el aroma pues va disminuyendo. No lo siento que sea un perfume invasivo. En ningún momento, bueno, sí se percibe, sí se siente. Cuando la persona ya tiene cierta distancia de ti. Sin embargo, no es que entres a un lugar y va a oler todo el lugar a eso. Bueno, siento que también si te pones un chorro, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no lo siento invasivo. Fragancias juveniles, que si a ti te gusta lo diferente, lo único, lo divertido. Hay algo más que esté probado por la neurociencia. Y te den ganas como de esa atracción, ganas de besar. Como que es algo divertido. También está su versión masculina. O si deseas a lo mejor regalarle algo a tu novia, algo divertido. Esto le va a encantar. Ya saben que cuando lanzan nuevos humores, siempre viene masculino y femenino. Entonces, es perfecto. Tiene en muy buen descuento, con muy buena promoción en este ciclo 9. Para que la aproveches al máximo. Mi día, hoy mi día fue conocer a Marbarojas y a Carla Cruz. Que ya la conocía, ya me había encontrado con ella. Pero nunca nos tomamos una foto. Estamos bien ensasinos. Nos tomamos como tres fotos y las tomé yo. Y me río como un caballo. Y me da pena mostrárselas. Pero, no sé, igual les voy a preguntar a esas chicas si puedo mostrar la fotografía. Se las pongo aquí. Y si no, pues no les pongo nada aquí. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Agradezco muchísimo que hayan visto hasta aquí. ¿Cuál de los dos perfumes les gusta más? Yo sé que esta reseña ya se las debía. Por eso se las junté también. De una vez, dos por uno. Vámonos, claro que sí. Recuerda que soy de la red Omega de Natura. Si deseas inscribirte, con muchísimo gusto te puedo asesorar. Inscribirme. Puedes escribir. Valga la redundancia. Recuerda que soy de la red Omega de Natura. Si deseas inscribirte, con muchísimo gusto te puedo asesorar. Inscribir. Puedes enviarme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Los voy a dejar en la parte de aquí abajo. Y también está el link directo a mi WhatsApp. Le das click y te manda directo a mi WhatsApp. Para cualquier información. Con muchísimo gusto. Claro que sí, como no. Y bueno, ahí viene mi bendición. Ya saben, siempre presenten los videos. Y bueno, yo soy Patricia Ortega. Hasta la próxima. Atrévete a decir sí.